Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal, Clemons? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, otra vez en la alegre redacción estamos. En la alegre redacción, dices. Sí. Muy bien. Escribí un cuento que tiene un título largo, pero me encanta porque surgió de una realidad. De la clase de canto. Ajá. Entonces el cuento se va a llamar El profesor de canto se enamoró de la cieguita. Ok, a ver qué tal. Malvada, como un discurso pronunciado en una noche de frío frente a un auditorio vacío, ella encontraba su gusto en ofrecer su luz a las estrellas de ese cielo de otoño que jugaba con las hojas que, como zapatos vagabundos, erraban por las grandes avenidas. Sí, era el otoño en la ciudad de la que surgían en voz alta todos los juramentos de ese dormir sin sueños. No eran gritos, sino blasfemias contra las barbas blancas del tiempo que se enredaba entre los molinos de las ráfagas de un llamado inesperado que llegaba demasiado tarde cuando todas las luces ya se habían apagado y no quedaba nadie escuchando su llamado. Sus ojos también se habían apagado y caminaba a tientas con las manos apenas extendidas como queriendo darles de comer a las hojas desprendidas de los árboles. Pero no eran las hojas solas las que caían. Caía también la tarde en las miradas que se posaban en ella hasta detenerse en la imaginación de su sexo siempre a oscuras. Sus ojos negros, tan negros que no tenían ninguna luz, sus ojos que no veían ni tantas veces que había escuchado su nombre sin imágenes a la que charles la culpa de alguna cosa, una intrascendencia grabada en los barrotes de una celda en la que estaba aprisionada con bordes de imprecisión donde desde la oscuridad alguien la llamaba por su nombre y no veía. Y se vio llevada ante él sin saber si era ante ese hombre o ante ese nombre al que debía acudir, pero se inclinó ante su presencia presentida que rodaba también por las calles como si fuese una piedra negra que crecía y se transformaba en una perla blanca como el blanco de su bastón o el pañuelo en el que guardaba sus lejanas lágrimas. Él no era un extraño. Sabía que todas las notas de la música se inspiraban en la oscuridad del día o de la noche. Sabía de lo que arde el vidrio en sus manos antes de soplar para convertirse en copa y darle color a las palabras que no fueran dichas y romper en pedazos los silencios. La invitó sin más a que subieran juntos al monte donde reina la noche. Una luz joven y blanca nadó hacia ella y le propuso jugar el juego de las estrellas, fabricando nuevas constelaciones, formando un cielo de luces azules que también caían de tanto en tanto como puntos que se anudaban y se abrían y quedaban abiertos. Le proponía jugar ese juego de tirar los puntos como si fuesen pelotas que irían de sus manos a las manos de la ciega, queriendo alcanzar su corazón para arrancarlo de la noche y lanzarlo hacia lo alto sin errar nunca el blanco porque en él estaban sus palabras y las de ella y también los susurros de las sombras del amor. No quería buscar en sus labios su propia boca sino darle a ella una voz que vibrase como un manantial en su caída con ruidos de cristal que amortiguasen los sordos sonidos del tambor latiendo con tartamudeos en los pliegues de cualquier disculpa que ocultara como un velo el mundo donde cada uno está casi colgando de la punta de una estrella. Quería una boca hermanada con palabras que sobreviva a todos los silencios para que en ese silencio trepe todo lo soñado lo que no puede ser visto sino solo escuchado que sea un verso o un poema suspendido en el pico de un pájaro como si fuese un pequeño copo de nieve atravesando las tardes de ese frío otoño. Era bajar y subir en un país de fuentes donde ninguna boca bebe era bajar a un pozo de oscuridad y volver a subir y flotar en la luz para reunirse en una larga mesa donde se juntan los más poderosos bebedores aquellos que beben los cántaros de Dios que igual se llevan a la boca lo lleno o lo vacío y llevan hasta el fondo las copas de los ojos que ven como la de los ojos ciegos. Estaban con los ojos abiertos no estaban dormidos estaban dentro de la maquinaria del reloj haciendo el tiempo pero doblando las agujas como varas para hacerlas volver hacia atrás y azotar al tiempo hasta hacerlo cantar hasta llegar a la escala inandible donde de tanto en tanto descansa la oscuridad pero nunca llegó a conocerla fue corto el tiempo habían inventado un juego que quería ser olvidado ahora eran tres los que miraban la escena y la contaban ella como una flor de invernadero sin sol y el corazón de él queriendo beber en las profundidades de sus ojos la luz para ella no estuvo nunca pero lo más blanco salió de ella como una paloma y pudo amarlo hasta que echó a volar como un tallo de la noche que brota de la tierra se alzó hacia el cielo en una muerte prematura y las tinieblas se acostaron con él le tocaron las sienes lo siguieron en sus pensamientos y en su deseo se olvidó por un tiempo de la vida y de los sueños el alma de ella iba flotando adelante y le enviaba migajas de luz que eran música inventada y sus ojos brillaban por la lluvia en las noches susurrando su nombre en un coro con la muerte sin vista ni visiones avanzando a tientas y siguiendo oscuras señales llegó hasta encontrar en ese juego de tres el nocturno tallado en las notas de su piano que cantaba un pensamiento oculto mientras ella se llevaba lejos añicos del mundo que saben de las palabras de las que ella nada sabe solo le sonríe como una imagen de la belleza inclinada sobre la vida y ahí está muy bien bravo bravo un cuento de la cieguita que se moría inspirado en un tango que canta Carlos Gardel bueno qué guay, qué guay me encantó lo del tiempo lo de hacer cantar al tiempo y sí con las agujas ahí retorcidas las agujas retorcidas para atrás sí, como varas de mimbre está bien, esa imagen es buena como para hacerlo cantar y después una sutileza no quería buscar en sus labios su propia boca sino darle a ellas una voz que vibrase como un manantial en su caída con ruido de cristal bueno con la música de la cieguita estaban dentro de la maquinaria del reloj dice, haciendo el tiempo pero doblando las agujas como varas para hacerlas volver hacia atrás y azotar el tiempo hasta hacerlo cantar hasta llegar a la escala inaudible donde de tanto en tanto descansa la oscuridad ¡ah! qué bueno mira, qué bueno descansa la oscuridad bueno, sin imaginación no hay ciencia no hay nada sin imaginación sí, pero la imaginación se pone sobre el papel, ¿no? que no, claro que es sobre el papel que después se te vuelve porque antes ¿cómo vas a tener esas ideas? antes no tenés ninguna idea antes era un título que fue un chiste en la clase de canto pero después viene todo ¿no? todo un desarrollo que alguien lo tiene que tomar esta vez lo tomé yo estaba flotando ahí bueno muy bien claro que leía de menaza el otro día que decía que el poeta lo que te enseña es cómo juega con las palabras ¿no? cómo se permite jugar con las palabras sí, claro bueno la combinatoria de las palabras ¿no? que es lo que te va llevando ese ritmo también musical de las palabras y claro de esa articulación ahí que se va haciendo está muy bien bueno yo escribí una historieta muy chiquitita se llama el fantasma en el sótano quisiera jugar al 100% con las mayúsculas golpeando los intersticios de la piel el relieve de los poros adormecidos o en cápsulas de otro tiempo dividida rellenando el surco de lo divisible soplando en el silencio del vapor y en el ruido de hoy hablo pero ¿cómo llegas a estar en dos lugares diferentes? preguntó aquel fantasma de mi sueño bien lo sabes me encuentro en dos hemisferios como en una ilusión duplicada todo se permite en un lugar y se prohíbe en el otro ya se sabe dónde estás tú el fantasma y yo o el fantasma soy yo o el otro o no hay fantasmas solo palabras colocadas en el periscopio del porvenir aquella tarde bajé al sótano espacio de humedades silenciosas y me topé con él era casi como yo evidentemente ahí terminó ahí terminó sí vos sabés que los dos los dos hemisferios dices ¿no? sí los dos hemisferios pero también son los dos hemisferios cerebrales claro y son los dos son los dos yo y el otro también ¿no? yo y el otro ¿qué? y el fantasma siempre va a haber fantasma ¿no? o velando velando eso que nunca se puede agarrar ¿no? esa mentirilia que nos persigue todo el tiempo creyendo que decimos lo que decimos y no es lo que decimos seguramente será lo que no decimos ¿no? es decir hay un juego ahí ¿no? con la palabra silenciada que no es silenciada está la palabra pero está velada adormecida con un velo con un manto que le pone el fantasma ¿no? aparece el fantasma de la ópera aparece también ahí en el medio ¿no? haciendo bueno para que cante y el fantasma se resiste a cantar no quiere cantar ¿no? porque si canta debe la su verdad siempre siempre yo y el otro siempre son los dos hemisferios siempre yo y ese fantasma o esa fantasía que me va a perseguir toda la vida ¿no? pero que me va a acompañar ¿no? que me va a acompañar ¿no? me acordaba de los versos de Menaza que dice fui el que mejor vivía entre fantasmas claro que son varias opacidades ¿no? porque el fantasma al final es esa opacidad que cubre el punto aquel donde uno crea una otra cosa distinta a él diferente a mí ¿no? tiene que ser lo que en la creación estamos hablando de un proceso de creación pero que bueno sobre el blanco de la sábana del fantasma se van a jugar todas las leyendas ajá bueno vamos a ver esa leyenda grafitis en el cielo qué costumbre esta ¿no? tan agradable tengo una corazonada me encuentro aquí miradme dondo los últimos pasos hacia la salida vaga noción sin estatuto que podría aludir a la salida de la vida o a la salida de la sala donde el azar imprime su relámpago inaudito sobre la mano del que juega llevado en aras de una profética aventura ayúdame vengo cruzando las ásperas planicies con indalguía sostenido sostenida dejando de lado los inviernos del ser y los incontables abandonos que doblegaron un destino de corona e hicieron de mí un labriego nocturno rodeado de una ciudad sin premios entre noche y espacio veo desfilar sonidos que me hablan desde la capital del sueño con una voz un poco ronca anunciando el desafío de ser esta vez una angustia indirecta que atrapa el corazón en un latido espeso hay algo de enemigo en mi cabeza pero encadeno lo amargo y juego en el temblor el salto que nunca se equivoca que nunca se repite una estructura de alas que viene de mi alma a proponerse como la alegoría del lingote de oro como un ejército de copas y medallas galopando en mi respiración buscando derribar al personaje trágico que escava por mi piel convertida en alfombra hasta llegar al podio miradme una vez más el ángel me toma entre sus brazos y algo del criminal me nutre y en el vértigo que aleja los quebrantos hago rodar como barriles por el sueño a los fatigados boxeadores de la vida mientras mi rostro es cruel y algo solemne bravo y lo tenés partido en dos otra vez dos hemisferios en el rostro ¿no? cruel y algo solemne muy bien ¿es verdad poesía? me mandaste encontrar la primera palabra en alguna respuesta y te interrogo desde esta burbuja sostenida en el tiempo donde se aloja el mundo si es verdad si es verdad que la cabeza y el cuerpo son dos razas distintas si hay un enigma indescifrable envuelto en las pieles de los pergaminos y en las grutas aquellas del toro jeroglífico si puedo preguntarle al alma a dónde va cuando tinieblas y la luz soldadas galopan las alas heridas de los siglos entonces dime también qué es un avalorio y qué palabra incierta me pida gritos que no dé más vueltas qué harto ya de andar eche por tierra el edificio donde la luna se apropia del rodar y el verbo circula en el azul y azul y luna sepultan una vida en las cenizas qué verdad tienes tú dímelo bella recuerda que otros tiempos fueron los presagiados y arreinabas sin máscaras en los impropios años juveniles dime cuál verdad es la que te toca el alma qué prestidigitator fue necesario para este juego de fantomas ilustrando el inédito relato literario del hombre y sus miserias y no quiero injuriarte ni violar tus arcanos esos en los que vives pero tengo que interrogarte qué verdad qué juegos de reflejos ocultan los rostros tallados por el tiempo que se asoman en los espacios de tus versos y se ocultan detrás de cada coma siempre a punto de caer al precipicio raso de una pausa hay alguna verdad o fue el sortilegio en el que te mecieron que me mandó a buscarla entre papeles amarillos resacas de todas las respuestas que fueron una a una desgranadas con toda la demora necesaria para hacer de esta verdad la lluvia eterna la que condensa lágrimas y océanos en la nobleza de alguna voz perdida entre palabras una reflexión por la verdad ¿no? qué cosa bueno muy bien puntuamos aquí hemos cumplido hemos cumplido nos despedimos una buena semana para todos y un abrazo fuerte y seguimos la semana que viene gracias un abrazo chao hasta luego chao 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 CC por Antarctica Films Argentina